Que me derrota, que conmigo, óyeme conmigo, tú te equivocas Que tengo sentimientos, como cualquier persona Tú gastes con mis sueños, creía que me querían, y todo ha sido un vuelo Tú gastes con mis sueños, creía que me querían, y todo ha sido un vuelo Tú gastes con mis sueños Reina de la noche y en el firmamento, vive enamorada y el sol en su sueño Yo la vi toda sola con eso, hablando de amor con una mujer Y después, cuando todo acabó, se dijeron adiós, mañana te hablaré Yo la vi toda sola con eso, llevo el sol y otro amor como una mujer Y después, cuando todo acabó, se dijeron adiós Que la alegría de mi alma se secó y marchito, esperaremos de los sueños, todavía ven tan valor Y intentaré seguir sin ti, aunque me duela que tus besos ya no sean para mí Sé las horas que pasan, imaginando tu cuerpo Yo necesito tenerte, como agua que ve Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Yo necesito tenerte, como agua que tus besos ya no sean para mí Y ahora ya empieza la huelga Su pelo negro Ay Sus ojos grandes Su color moreno Ay Pero te pilló la teí De noche yo hablé con la luna Y me dijo que la peregría Con ella no hay ninguna Luna, gracia, gracia, luna Por tu consejo como tú no hay ninguna Y en el firmamento de amigas Por tu lugar Luna, gracia, gracia, luna Por tu consejo como tú no hay ninguna Y en el firmamento de amigas Por tu lugar Que te pilló todo sea tu cariño Y que te pilló tu corazón Que se me castiga De mi prisionero de tu amor Y conténgase a tu cariño Y me castiga tu corazón Llévame Cuando te doy La hermosa La hermosa Y pensará contigo Nuestro amor De a nuestros casados Y que se me castiga tu corazón Y que se me castiga tu corazón Y que tu cariño es mío Hoy para vivir feliz Tienes Y que mirarme suco de besar mi boca Y que la nieve de la montaña Que por la noche te vuelve loca Hoy para vivir feliz Tienes Y que mirarme suco de besar mi boca Y que la nieve de la montaña Con la noche te vuelve loca Y que la nieve de la montaña No quiero yo pensar No quiero yo sufrir Lo que quiero es que me deje Recuerda que quisiera tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta Tal es todo de mí Lo que quiero es que me deje Recuerda que quisiera tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta Tal es todo de mí Si me atormento, si me atormento Lo visto sencillo, que sabe a beso Cuando la veo que va por la calle Con su finota de mi corazón muere Cuando me llama yo bajo corriendo Se perderá el tiempo, me pierda del puente Nosotros estamos y nos damos besos Todo en un silencio ya que oscurece Desde mi ventana la veo pasar Me miro y me mira, no hace falta hablar Solo con mirarme y solo a los demás Desde mi ventana la veo pasar Me miro y me mira, no hace falta hablar Solo con mirarme y solo a los demás No hay no, no hay no, no hay no, no hay no ¡Nanay, nanay, nanay!